Por otro lado, este jueves es la esperada gala del Latin Grammy a lo mejor de nuestra música, 8 de la noche por Canal 5. ¡Ay, me llevas! No más venía a decirle eso. Vamos precisamente hasta Las Vegas con nuestro reportero Ernesto Gutrón. Oye, Ernesto, ya me hizo... ¿Por qué estás allá y yo no, Ernesto? No, porque ya me hizo la reservación de... Sí, muy buenos días, pues me encuentro ya en Las Vegas, Nevada. Mañana nublada aquí en la ciudad del pecado, la ciudad del juego, donde se llevarán a cabo la entrega del Latin Grammy. Déjenme comentarles que está llegando todo mundo. Estos hoteles están completamente a reventar. De mi lado izquierdo está el MGM, atrás está el New York, New York. Y bueno, la mayor parte de los hoteles que están en el strip están completamente llenos por la fiesta de la música latina. Ya empezó a llegar por ahí Maná, Alejandro Fernández, Ana Paola, gente de zona. Prácticamente, pues bueno, será una fiesta muy importante porque es el regreso de los Latin Grammy de forma presencial aquí a la ciudad de Las Vegas. Y ayer pudimos platicar en exclusiva con Ana Paola, quien nos contó que ha sido muy difícil este año y sobre todo que ha tenido que reponerse de muchas cosas. También platicamos con gente de zona que tendrán una actuación muy especial en la ceremonia y sobre todo en la gala, un tema en el que quieren hacer saberle al mundo la situación por la que atraviesa sus compatriotas. Vamos a ver qué fue lo que pasó ayer durante los ensayos. Todo está listo para que este próximo jueves se celebre la fiesta de la música con la entrega del Grammy Latino en Las Vegas. Platicamos en exclusiva con Ana Paola, quien nos habló de lo difícil que ha sido para ella enfrentar duras pruebas en su carrera. Muchas veces he querido tirar la toalla y muchas veces estoy cansada y digo, bueno, ya está, mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Pero creo que realmente falta mucho todavía por descubrir y por experimentar y por aprender como artista y como cantante. Para mí es una señal de la vida de Dios, de mucho trabajo, de que los sueños sí se cumplen y que me siento muy agradecida y orgullosa de ser reconocida por el álbum y por todo. Es increíble. Dana confesó que ha buscado reinventarse y con ello seguir fijándose metas importantes en la vida. Puedo decir que estoy en un momento súper pleno en mi vida. Ha sido un año bien difícil para mí en muchos sentidos, en muchos cambios y de cambiar mi vida otra vez a 180 grados, pero créeme que ha valido la pena. En el primer día de ensayos también vimos a gente de zona, quien alista lo que será la presentación de su nuevo sencillo, con el cual buscan llevar un mensaje para su gente en Cuba. Patri Vida ha sido una canción que ha llegado a todos los corazones de los cubanos. Patri Vida ha sido una canción que le ha dado bien dura a la dictadura cubana y creo que estar aquí nominado a los Grammys, hacer performance en los Grammys, es un piñazo más. Hemos tenido muchos éxitos que a la gente lo han disfrutado. Hoy por hoy cambiamos el espectro e intentamos ponernos en el lugar de todo ese pueblo y toda esa raza que representamos. Desde Las Vegas, Nevada, con imágenes de Pieds Rojas, para hoy, Ernesto Buitrón. ¡Aye! ¡En la zona! ¡En la zona! ¡A delgazón! ¡A delgazón! ¡A delgazón! ¡A delgazón! ¡A delgazón! ¡A delgazón! ¡No, pues a lo que le hayan! ¡Oye, Ana Paola, qué preciosa! ¡Chula! ¡Qué hermosa! ¡Qué bien la que está! La Trevi, que también anda por allá. ¡Emanuel, que le van a hacer el homenaje! ¡Qué merecido! ¡Qué merecido! Oye, yo vi en las redes que Alejandro Fernández estaba haciendo con Maná. Con Maná. La de... ¡Ey, mariposa! ¡Cum, bum, 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 bum! ¡Ay, mariposa de amor! Pues a ver qué tanto chismecillo le traigo. Gracias, Ernesto. Y en México, ya lo saben, Latin Grammy, este jueves a las 8 de la noche por el 5. ¡Donde nos veamos! ¡Así nos animamos! ¡Bravo! ¡Ana va!